¡Suscríbete al canal! 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 Paul Brown, danos una señal Es aquí, es aquí Está subiendo aquí ¿Aquí? Sí, confirmo, hay dos minutos Aquí es menos, aquí es temperatura baja Paul Brown Nos sale humo de la boca Sí, 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 porque está en temperaturas bajas Paul Brown, danos una señal No se ven manchas Pero agua, es que está cerca, ¿eh? Se supone la temperatura significa que está cerca Paul Brown, danos una señal 100, 100, volvió a subir, 101 Danos una señal Ok, cuidado, puedes estar aquí Danos una señal Paul Brown, Paul Brown Paul Brown, Paul Brown Tiene que estar uno solo ¿A quién dejamos solo en la habitación? Zafo Zafo A ti No, 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 tú tienes esa madre Solo grita así Ok, lo vi Paul Brown, ahí está, ahí está Me cagué, güey Me cagué, güey Danos una señal Paul Brown, ¿no lo están viendo? Sí, sí, sí Paul Brown Ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo, tranquilo No queremos hacerte daño Te va persiguiendo Tómale foto, tómale foto, tómale foto Es que no puedo Oh, oh, ahí está Atrás, 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 atrás ¿Mato a alguien? ¿A quién está enfrente? Ahí está, ahí está Tómale foto No, ya no le puede tomar foto Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera, lo sé, lo sé Ahí está rebugueado No, no, no Creo que, o sea, creo que es como un señuelo esa madre ¿Eso qué es? Le ponemos de prueba que es cricoso Neta, no tomaron foto Es que Cherry no sé qué está Le dije a Cherry, toma foto Ok, están diciendo que Yurei Yurei, ¿por qué? Yurei, es que Yurei sí tiene bastante sentido Pero Yurei escribió algo A ver, deberíamos ir a checar el libro Pero me da culo, la verdad Vamos, vamos Pero este verga, ¿quién es? Pero, oye, pero no está como que se parece a tu personaje, Barca Es cierto Pero eso significa que Eso significa que A ver, sáquenle foto Este ¿Ya no tienes fotos? No Oh my god, Cherry A ver, creo que yo no debería ir A ver, ¿saben qué? Yo me voy a quedar en camioneta checando radio Porque creo que me poseyó a mí Entonces yo creo que no es bueno que esté cerca Vayan ustedes tres Y yo les voy hablando por radio Cuando la madre vaya a subir a 10 Chequen Chequen el El libro Y si no hay nada Dejen una cámara en ese cuarto En el de la temperatura bajo cero No tengo cámara Eh, la cámara negra Nadie la tiene Ah, aquí está No, me la dejaron aquí A ver, vengan por ella Se las Se las Se las dejo a la entrada Ok, cuando pongan la cámara Me avisan para checarlo desde la computadora Tienen que checar en ese cuarto Si escribió en el libro Me avisan Ok, con la ouija le pueden hacer preguntas De que a lo mejor ¿Cómo te llamas? Ok, ya Wasabas Está en el 100 Está en el 10 El Ok, ya bajó Ya bajó Ok Cherry, Charlito Si le hizo algo a Noli Necesito que agarren su Ok, lo estoy viendo en la cámara Cuidado, está en la esquina Necesito que agarren las cosas de Noli Y si quieren, vénganse ya Escritura fantástica Noli, ¿cuánta cordura tenía? Ok, pero no creo que sea Yurei Porque no escribió en el libro, ¿sí? ¿Se fijaron si escribió en el libro? No, no escribió Chat, creo que no escribió en el libro Entonces No creo que sea Yurei Yo creo que es pesadilla por esto, chat Porque cuando había luz No hizo nada Ok, pesadilla Ok, ¿ya le pusieron pesadilla? Vamos a vernos con pesadilla Igual no pasa nada Estamos aprendiendo, chat Ok, ya le voy a cerrar a esta madre ¿Cómo? A ver si la cagamos o no Así que era su madre Puta madre, era un ente Nada que ver Pero no mames ¿Qué? ¿Dónde se habla del ente? Y fue lo que dijimos al principio ¿Pero por qué ente? ¿Ente qué era? Ente el perga No mames, no estuvimos ni cerca, cabrón Sentí que me esforcé muchísimo Sí, yo también ¿Qué pedo? No No Gracias por ver el video.